Yo, y más de Chosen, M4G Records Todavía la gente se pregunta por qué sigo normal Y que andé por ahí riendo contento Sin importarme lo que de mí están diciendo No me preocupo, sino que los educo Con todo lo que yo hago Porque me respalda mi rey Aunque digan que estoy loco, fanático Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Me dicen loco, fanático Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Oye, Jesús hizo un milagro y lo llamaron loco Levantó paralítico y sano cojo Y siguió caminando sin importarle nada Y así mismo libertó a la hija endemoniada Y dime tú, ¿quién tienes pa' responder? Ya yo sé lo que tú dirás El loco es justo, entonces no siga hablando Vociferando y péguese a los míos Intento que mi locura Estoy loco, fanático Porque sigo lo que no veo Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Me dicen loco, fanático Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Y seguimos con el recorrido A ver, mira otra historia En donde el pueblo estaba muriendo de hambre Y sus discípulos no sabían qué hacer De momento un niño que estaba ahí sentado Solo tenía dos peces y cinco panes Entonces se lo dieron a Jesús Y en sus manos lo multiplicó ¿Qué más locura tú quieres? ¿Qué más locura tú quieres? Sea lo que tú llamas locura Yo lo llamo bendición ¿Qué más historia tú quieres? ¿Qué más historia tú quieres? Si hasta murió en la cruz por amor Todavía la gente se pregunta ¿Por qué sigo normal? Y que ande por ahí riendo contento Sin importarme lo que de mí están diciendo No me preocupo Sino que los educo con todo lo que yo hago Porque me respalda mi rey Aunque digan que Que estoy loco, fanático Porque sigo lo que no veo Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Me dicen loco, fanático Porque sigo lo que no veo Pero si supieran que dentro de eso está lo fantástico Porque vive a quien le creo Oye Oye Que me llamen loco Que me llamen fanático Pero este loco Seguirá a Jesucristo Oye Y más de Chosen Aba Tú me creaste Y ando con M4G Records Y la gloria Y la gloria Siempre será para mi Cristo Que más locura tú quieres Si él murió por ti Me salvó a mí y a ti Así que pégate Y sigue a mi Cristo Porque la gloria es pa' mi Cristo Y en él yo siempre persisto Oye Sin límite Que más locura tú quieres Oye Seguirá a ti Sí Gracias por ver el video.